Mercedes-Maybach C580E, la limousina de masa exclusiva del mercado. Mercedes-Maybach, la marca de lujo del fabricante alemán, ha presentado su último modelo. El Mercedes-Maybach C580E. Este lujoso sedán está pensado para satisfacer a los clientes más exigentes y se basa en el ya exclusivo Mercedes-Benz C580E. Compartiendo su mismo tren motriz, pero sumando muchos accesorios diferenciadores. El Mercedes-Maybach C580E combina un motor de 6 cilindros en línea de 3, 0 litros con otro eléctrico de 148 caballos de fuerza. Lo que da una potencia total de 503 caballos de fuerza. El vehículo cuenta con un paquete de baterías de 28 kilovatios hora que ofrece una autonomía puramente eléctrica de hasta 100 kilómetros entre cargas. En el modo EV chica puro, la velocidad máxima está limitada a 140 kilómetros por hora. El Mercedes-Maybach C580E se ofrecerá primero en China, uno de los mercados más fuertes de Maybach. Seguido de Tailandia, Europa y otros mercados, según el comunicado oficial. Durante el anuncio oficial. El jefe de Mercedes-Maybach, Daniel Leskow, confirmó que el primer Maybach completamente eléctrico llegará también en 2023. ¡Suscríbete al canal!